En el capítulo 17 de San Juan, que ocupa lo que podemos llamar la recta final del tiempo pascual y que nos lanza por consiguiente hacia la fiesta de Pentecostés, encontramos muchas expresiones en torno a una misma idea, la unidad, y eso brilla especialmente en el pasaje que tenemos el día de hoy. Que todos sean uno, dice Jesucristo, y siempre me ha llamado la atención como a tantos otros, como Jesús pone de referencia para la unidad entre nosotros, nosotros los cristianos, pone como referencia la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Hay tantas cosas que vienen a la mente con este modo de hablar de Cristo. Cuando por primera vez Dios admitió que se le hiciera una casa, un lugar para que residiera su gloria en esta tierra, se lo dijo a Moisés. Y entonces le dijo cómo tenía que ser aquel templo, cómo tenía que ser, no era templo propiamente, era el arca, más una tienda de reunión. Y le dice, para el diseño de esa tienda, que no era otra cosa sino como una tienda de campaña, una tienda, un lugar rodeado de lonas, forrado de lonas, cubierto por lonas, pero era el lugar del encuentro. Se le llamaba así la tienda del encuentro. Y le dice, y le dice Dios a Moisés, harás según el modelo que se te muestre. Es decir, Dios entreabre su misterio, deja ver la hermosura de su gloria, le permite a Moisés asomarse a lo que es el cielo para que Moisés, de eso que ve, haga algo en la tierra. Por supuesto, el modelo terrestre o la construcción terrestre o la disposición en esta tierra es infinitamente distante de lo que Moisés pudo contemplar. Pero es la misma idea. Lo mismo sucede en el Padre Nuestro. Mira qué decimos en el Padre Nuestro. Le decimos a Papá Dios, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ese es el sentido de la frase. Por eso creo que a veces la traducción no es muy clara. Porque cuando se dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, fácilmente lo que se entiende es, hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo, como diciendo que estamos pidiendo para que se cumpla la voluntad de Dios en el cielo. Algo así como si alguien dijera que se cumpla la voluntad de Dios en el mar y en tierra firme, o que se cumpla la voluntad de Dios en América del Norte, América Central y América del Sur, como si fueran regiones de un todo. En realidad ese no es el significado. El significado es, así como se cumple, porque se cumple de verdad tu voluntad en el cielo, según ese modelo, que se haga la voluntad tuya también en la tierra. Es decir, el gran objetivo de la fe cristiana, y yo sé que esto mucho sacerdote teme predicarlo, considera que es un espiritualismo, pero no lo es. El gran objetivo de la fe cristiana es que la tierra sepa a cielo. Ese es el objetivo. Que el amor entre nosotros refleje el amor trinitario. Que la vida que nosotros llevamos sea como un espejo, como una traducción a las condiciones de espacio y de tiempo, de ese modo de obediencia y de adoración que tienen los santos ángeles. Eso es lo que significa ser cristiano. Es mostrar, es manifestar esa clase de gloria. Y siempre, en el caso de Moisés, en el Padre Nuestro, o en la oración sacerdotal de Juan 17, es la misma idea. Hay una referencia en el cielo y de ahí tiene que aprender la tierra. Sí, la tierra tiene que aprender del cielo. Y tiene que alcanzar su plenitud cuando aquí se cumpla plenamente lo que ya plenamente se vive. En la corte, en la corte, en el Rey, allí donde habita y donde deleita con su presencia el Rey de la Gloria.